Bueno, saludo a todas las personas que me están viendo ahora mismo en vivo. Acabo de recibir la noticia de que Despacito ha recibido cuatro nominaciones en los Latin Grammys. Para mí es un sabor agridulce en estos momentos. Y pensando acá es algo irónico que la canción que le dio tanto reconocimiento a mi país y puso a mi país en el mapa mundial ahora mismo ese video sea la referencia para nosotros hacer un llamado al mundo de que Puerto Rico está pasando una crisis humanitaria. Necesitamos que todas esas personas que vieron ese video de Despacito y lo disfrutaron le den una mano a nuestra tierra, no tan solo América, sino el mundo entero. Donde llegó este video, donde se lo disfrutaron, donde me estás viendo en la parte del mundo. Necesitamos que te reenfoques hacia Puerto Rico y veas lo que está sucediendo en mi tierra y seas parte del movimiento para nuevamente restablecernos como pueblo, reconstruir y brindar ayuda. Gracias por las nominaciones, a mi gente de los Latin Grammys, pero tenía que poner en prioridad lo que está sucediendo. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y recuerden donar suministros, provisiones, donar todo lo que puedan para Puerto Rico. So, I just want to say thank you to everybody out there who's been supporting Puerto Rico. Thank you for helping us in these rough times. I just heard that and I just got to know that Despacito got four nominations at the Latin Grammy. But it's a bit of taste because of what we're going through right now in the island. So, it's ironic how Despacito was a global hit, but at the same time, this video is going to be in focus Puerto Rico and call to action the whole world because we need it right now. We need everybody's help. Not only America, we need international help to rebuild the island. So, contamos contigo, contamos con el apoyo del mundo entero para que nos den la mano. Muchas gracias a todo el mundo y gracias a los Latin Grammys y vamos a seguir trabajando por mi tierra Puerto Rico. Aquí Dari Yankee reportándose. Gracias a Instagram y a toda mi gente.